La canción Marta de Ricardo Arjona es un relato en primera persona de un hombre que se enamora de una stripper. La canción comienza con el hombre describiendo a Marta, su belleza y su sensualidad. Él está cautivado por ella y la sigue hasta el río. En el río, el hombre y Marta se encuentran y tienen una conexión. El hombre se siente atraído por ella no sólo por su belleza física, sino también por su inteligencia y su sensibilidad. Marta le cuenta al hombre su historia y él se da cuenta de que hay mucho más en ella de lo que parece. El hombre y Marta comienzan a salir y el hombre se da cuenta de que está enamorado de ella. Sin embargo, su relación es complicada. Marta es una stripper y el hombre sabe que su trabajo no es aceptado por la sociedad. La canción termina con el hombre tratando de olvidar a Marta. Él sabe que su relación no es posible, pero no puede dejar de pensar en ella. La canción Marta es una exploración del amor y la atracción, incluso en un contexto inusual. Arjona canta sobre la conexión humana y la capacidad de amar a alguien, sin importar sus circunstancias. Aquí hay algunas ideas adicionales sobre la canción. La canción puede interpretarse como una crítica a la sociedad, que juzga a las personas por su apariencia o su trabajo. También puede interpretarse como una historia sobre la aceptación y la comprensión. El hombre aprende a aceptar a Marta por lo que es, a pesar de los prejuicios de los demás. La canción es un testimonio del poder del amor, que puede superar incluso las barreras más difíciles. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin